Están en Van Paris Tour, síganme, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Vanessa y por esta ocasión los invito al barrio número 13 aquí en París, adentrarnos a este museo al aire libre del street art, el arte urbano, del cual desde el 2009 iniciaron este gran proyecto, así que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Este barrio escribe una de las más bellas historias de arte urbano de renombre internacional. Me encuentro en el Square de Poplié, es justamente solamente un triángulo que se encuentran unas casitas muy pequeñas, decoradas con árboles, con plantas, realmente es un lugar muy, muy lindo, muy parisino, así que bueno, pues los dejo que no estás imaginando. Aquí parecería que estamos en provincia y no. Seguimos en el barrio 13, seguimos en el barrio 13, en donde estas casitas son pequeñas y siguen decoradas con todos los árboles, la vegetación y además que las callecitas tienen nombres de flores. Es muy visitada por turistas y por parisinos también, porque está alejada del ruido, entonces es muy agradable poder ver, poder apreciar las casas y que realmente son pequeñitas. Mando un gran saludo cósmico hasta donde estén y nos vemos en un próximo video. Au revoir. ¡Gracias!